Esta es el sector roblería. Dicen que es un sector muy popular y conocido por su artesanía en Vimbre. Me dijeron, vaya donde va a ser la rosa. Ella tiene de todo, me dijeron. Así que vamos a ver si podemos encontrar algo para que nos puedan... Vaya donde la cerró se le dijeron que ella tiene de todo, así que vamos a ver si podemos encontrar algo para mostrarle a la gente. Y aquí, al parecer aquí encontramos algo. A ver. Aquí encontramos algo. ¿Sí? ¡Aló! ¿Sea rosa? ¿No es la sea rosa usted? No. ¿Pero trabaja en artesanía? Sí, pero no se llama rosa. ¿No se llama rosa? Pero no importa, es lo mismo. Miren, yo me presento, yo soy César Torres, y salgo a hacer turismo para la comuna y la región. ¿Ya? Ya, ya hay muchos sectores que están escondidos y de los cuales quiero ayudar a fomentar el turismo. Y como afuera dice artesanía en Vimbre, quiero que usted me muestre las cositas que tiene para que le diga a la gente que aquí también hay artesanía. Miren, permiso, 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 le voy a mostrar aquí a la gente cómo es el trabajo, miren. Aquí, ¿ves? Uy, qué bonito, miren. Aquí estamos trabajando. Miren, en este momento nosotros, mira, le estamos transmitiendo en vivo ahora a Facebook. ¿Ya? ¿No le molesta, cierto, para no enfocarla? No, no se preocupa. ¿No me preocupa? Ya, miren. Vamos a echarle una manita para que usted nos explique sobre el trabajo y el esfuerzo de este arte ancestral tan bonito. Permiso, permiso, caballero. ¿Y a cuál es su nombre, hijo? Patricia Morales. Señora Patricia. Ya, directamente para Facebook. Ustedes vieron que yo no expresé nada. Voy a tapar aquí, por si acaso, por seguridad. La señora Patricia es una de las artesanas del sector rolería. Sí. Como ustedes vieron, nosotros, yo no pa' usted nada, no me preparé nada, pero les quiero que ustedes también conozcan un poco más de lo que significa el turismo en la región de Ñugla, en especial aquí en la comuna de Cuecueco. Estamos distante aproximadamente a unos 7 kilómetros de la comuna de Cuecueco, en dirección a Pinto. La señora Patricia es una de las artesanas de las tantes que hay aquí en el sector, que se dedica a esta elaboración de trabajos en miembros que recolectan de aquí mismo del sector. Ella ahora está haciendo un canasto, ustedes la pueden ver, lo poco que se demoran en hacerle el trenzado que lleva el canasto encima. Señora Patricia, un gusto para nosotros, aquí la tenemos en vivo. Si usted quiere, puede contarnos un poco de lo que significa este trabajo, de quién lo aprendió y cómo ustedes se sostienen también con este bello arte que es trabajar el mimbre. Yo aprendí acá de los 6 años, aprendí con mi abuelita. Mi abuelita me enseñó a mí a hacer este trabajo artesanal que es muy limpio, uno lo puede trabajar en sus hogares, no hay para qué salir para afuera a trabajarlo, lo trabaja aquí uno. Agradecía de Dios primeramente porque sin él no somos nada y gracias al señor y también a mi abuelita por enseñarme el artesanía en mimbre, porque es una tradición que ojalá no se pierda, es muy bonita y a lo mejor muchos quisieran aprender este trabajo, pero bueno, de repente también se pueden dar clases para que algunas personas que quisieran aprender a trabajar este mimbre también se les da clases, para que no se termine aquí en la artesanía. Sí, porque ustedes pertenecen a alguna agrupación de artesanos, ¿cierto? Sí, sí, se está levantando. ¿Agrupación de artesanos o rolerías? Rolerías. Es la misma que auspicia también y que también le hace promoción a Cueblo y Cueblo, ¿cierto? Sí, es el letrito que está arriba, ¿cierto? Sí, es el letrito que está arriba. Sí, así que aquí estamos trabajando en la artesanía, bueno, el precio del mimbre se compuso porque antes no valía nada y como se ha dado a conocer tanto el mimbre por todas partes, por eso ha subido un poco los canastitos que nos hicimos. ¿Generalmente sus productos los llevan de aquí y ustedes los van a vender? No. ¿Los vienen a buscar? Antes nosotros íbamos a Chillena a venderlos, igual les vendíamos a una sobrina a casa. Pero ahora ya no vendimos particular, nosotros, lo que hacemos nosotros los vendemos a gente que viene de Chimarongo, viene de Viña del Mar, viene de Enconce, viene harta gente a comprar hasta acá. Así que ahora la recalía es que no tenemos que salir para afuera a venderlos. Los vendimos en nuestro hogar y aquí todos los artesanos que estamos. Son más de 30 artesanos acá en Brablería. ¿Y todos están aquí mismos en los alrededores? Todos estamos aquí en Chapa, acá, a donde entró Tepac. ¿El mimbre lo va a buscar usted o va al dueño a casa? No, un poco lo voy a buscar a Chimarongo. Y ahora ya me lo traen de Chimarongo, cambiado por el mismo canastito que traigo. Ah, claro. O sea, aparte de lo que recaudan también, el material para trabajar. Sí, así que ellos lo traen en el mimbre y nosotros lo hacemos como un canastito, lo cambiamos por... Ah, por material. Por material. Claro, y aparte eso también tienen el cambio que es la moneda, obviamente. Sí, sí. Uno le cobra por su canastito, le cobra y ahí va y después se va pagando la varilla que ellos lo traen. Una cosa para la gente que normalmente se recatea a veces por los precios, pero el trabajo del miembro también es muy sacrificado también porque también invierte harto tiempo también a hacer este trabajo. Sí, no, si no, uno la desentaña, aquí no saca nada tampoco porque hay que trabajar desde el fondo aquí hasta después en varilla y después se borda y después se pone el arquito y ahí ya va quedando listo. Tiene alta rega y yo todo el día que estoy en estos cinco canastos. Ah, para cinco canastos es todo el día, desde cero. Sí. Cinco canastos. Sí, más o menos. Claro, eso es más o menos porque la gente sepa también que el trabajo no es simple. No es simple, no como ellos de repente algunas personas dicen que no se demora en hacer un canasto, pero es que cuando uno tiene trabajado todo este trabajo, tiene hartas cositas de estas, de lo que el asiento uno ya ahí la vende más. Pero cuando tiene que hacer esto, tiene que enquilar esto, tiene que guardarlo, tiene que ponerle el arco, ya ahí demora más. Claro, porque usted, estos tres, usted lo hizo hoy día en la mañana. Sí. O los cinco, estos cinco. Sí. Estos cinco, pero cuando usted sale a entregar su pedido, ¿sale una vez al mes o cada quince días? Llegamos todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Sí. Lo que los encarguen de repente por ahí. O sea, quiere decir que usted en el día hace cinco canastitos más o menos. Sí. O sea, estamos hablando de que de cinco por cinco son veinticinco, son treinta canastitos más o menos que usted tiene que entregar. Sí. ¿Solamente hace canastos de este porte, sí, o hace más grandecitos? Sí. Ah, eso es lo que es tan grande. Ahí hay otros también que son otros canastitos, otros cuartillos, que estos ya los llaman los cuartillos. Estos se colocan para los cuartos cuando van a casarse, sirven para los bautizos, para colocarlos para adentro. Usted dijo que lo había aprendido de su abuelita. Sí. De su abuelita. Y yo, y yo, y hasta donde entiendo, y hasta donde sé, y por lo que estaba investigando harto, es que el tren, el tren de Chillán a, el ramal Chillán Recinto, del cual yo tengo harto conocimiento por todo lo que he investigado y le seguido a la huella. Ahora vengo desde la escuela de, de la estación, la última estación que está en la escuela ya en, en el Pinto. En el Pinto. Sí. En la estación de Pinto. En la estación de Pinto. Claro, uno sigue el camino para acá y ya se pierde la huella entre los potreros. Sí. Antiguamente su abuelita también, cuando se dedicaba a esto, también, también salían a vender al, 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 al tren. Sí, yo. Sí, también. Y en el tren así ya no vendé antes. Y en el tren así ya. Sí, antes corría el tren por ahí, por una línea, todavía estar por el otro lado y llegar al final a la huella. ¿Ya? Hay una línea, hay una donde se traslada al tren de allá, de, de la estación de Pinto. Y llega hasta, parece que es hueco, ¿no, viejo? Sí. Es hueco, sí. Sí. Pero ya no, no, pero no queda. Nada, la pura calle nomás. No, ahora queda puros potreros. No, puros potreros. Se acaba todo eso. Sí. Claro. Y, bueno, dentro de este arte que ustedes hacen y como agrupación, me imagino que ustedes cuando salen a venderlo, salen todos juntos. Porque ustedes, porque ustedes tienen que tomar alguna camioneta, un vehículo, algo más grande, porque son agrupación, son varios, para ir a entregar a Chimbalongo, ¿cierto? ¿Eso me dijo usted? No, ellos vienen acá. ¿Ellos vienen a buscarlo? Sí. Ellos vienen acá a los traer mimbros. No, nosotros acá hay unas exposiciones que se hacen en Santiago ahora, por medio de la Municipalidad de Goiburgo. Y también aquí se entrega a Chimbalongo, vienen a buscar aquí sus canastos. Antes se vendían para allá, ahora no. Ahora lo vienen a buscar ellos, porque no hay canastos. Ajá. ¿Es por escasez de material o porque no hay gente que lo haga? Porque ya no queda gente que ha trabajado, la que ha fallecido. Ya no queda gente. Ya, personas ya, como mi mamá también, mi mamá no trabaja más en mí, mi papá tampoco, ya. Son todos menos que no trabajan. Entonces, la que ha quedado usted aquí en su casa, ¿es usted? Por parte de mi papá y mi mamá, soy yo la única que estoy trabajando en artesanía. Y después que yo termine mi jornada en esta tierra, ya no queden, no mi hija, no. Se termina aquí. O sea, sus hijas tienen una profesión. Sí, ellas no tienen esta pega de artesanía, no les gusta. Y tampoco, por saber un poco más, tampoco nos han interesado en aprender un poco cómo se trabaja el miembro del enfoque. Sí, pues ellas encuentran bonito lo que trabajamos, pero ellas no se interesan por eso. ¿Qué siente en su corazón cuando usted me dice esto? Porque para usted, más que una forma de vida, es parte de lo que le dio el futuro a usted, a sus hijos, el sustento. Con esto de ellos, nosotros criamos a los hijos, los estudiamos, pero a ellos no les gusta. Pero su corazón se pone triste al saber que esto queda con usted. No sé, yo por lo menos, si es algo que a ellos no les gusta, yo tampoco las puedo olvidar. Pero sí, les aconsejo, les digo, oiga, aprendan a hacer este canasto, es limpio, es tranquilo, se puede hacer en el hogar, puede cuidar uno, puede hacer sus cosas en su hogar y trabajar a la misma vez. Claro. Pero si alguien le preguntara a usted, por ejemplo, para enseñarle a alguien que venga afuera y que quiera aprender a usted, obviamente usted lo recibe y eso también tendría un costo. Tiene un costo, porque yo estuve trabajando ahí en el recinto, estuve enseñándole a los niños de los niños del TAU. Sí, en el TAU, sí. Claro, yo estuve en el recinto y estuve enseñándole yo a los niños allá, tuve ocho niños que quedaron casi listos y tuve que retinarme para que me tuve que venir para acá y los niños ya estaban casi listos para aprender. ¿Y por qué se vino? ¿Qué le pasó? Es que tuve que llegar para acá porque estaré a mí, si nosotros fuimos a trabajar con mi esposo, pues ella es patronado y para mí me salió una pena y tuve que regresar a mi hogar porque este es mi hogar. Sí, pues ese es su hogar, pues sí, obviamente. Sí, está en casa. Sí, la tenía abandonada, que sí que tuve que volver. Claro. Entonces. Y aquí también varias personas, tal como la sobrina allí, Mónica Medina, ella también enseña, sale a enseñarle, o puede que vengan al hogar, pero ella salió para afuera. La Rosita Medina también, ella salió a enseñar por ahí y le pagan. El precio, por ejemplo, el precio, por ejemplo, de un canastito, por ejemplo, uno chiquito como este, por ejemplo, ¿cuál es el valor que tiene un canastito si alguien viene a comprarle aquí mismo? Aunque usted me dice que son por encargo, pero usted igual tiene para la venta si alguien quiere comprarle algo por aquí. Sí, pues de repente hay, de repente no hay, porque como no damos abasto, como son altos clientes, entonces cuesta para, hay que cumplirle a todo. ¿Y cuál es el mejor precio? Porque ahora que se abre el tema de la pandemia, por ejemplo, se abre otra vez mucho el turismo en varias regiones, en realidad en todo el país. Y de seguro que los pedidos igual van a ser más grandes ahora y van a tener harto más trabajo. ¿Y eso es bueno para ustedes de cierta forma? Yo pienso que sí, porque nosotros con la pandemia fue mejor. Nosotros sacaban pases, las que venían de Conce, de Viña del Mar, sacaban pases, de Yachimbaromo, y llegaban acá y venían a comprar. Y uno le guardaba su material, ya me decía, ya déjame tanta cantidad de canastos y se los guardaban cuando ellos podían pasar para acá. Claro. Este canasto vale dos mil pesos. Dos mil pesos un canasto chiquito como ese. Y estas son las primeras bases para hacer la parte de abajito. Sí, estos palitos se juntan, ¿ves? Se abren y se juntan así. Y queda así más o menos un armado, ¿ves? Sí, y ahí empiezan a trenzarlo para empezar a... Y ahí empiezan a revolver y ahí empiezan a abrirse palito por palito hasta que queda como así. El largo del palito define el ancho del canasto. ¿Ve el canasto? Ya va a hacer uno. Porque este está a la media, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué usted está en material de ella? ¿Alguien no viene usted para trabajar? ¿O está escaso? ¿Está escaso? Sí. ¿Pero eso se da porque siempre lo están trabajando? ¿O porque realmente ya...? Sí, porque trabajamos todo el año. Ah, por eso ya no dan... Oye, nos dan más abasto con el mimbre que está por acá, pues se termina pronto. Porque trabajamos todos los días, todos los meses y todo el año. Ya que aquí por si ya no se fuera, ¿no hay dónde comprar la materia prima? No. No hay. Ya unos parcales ya que, como se llama, como parcales, entonces ya se han terminado, se han secado y la gente no puede, no planta más. Así se termina. Chuta que vale. Sí, por eso, igual nosotros estamos en los proyectos con el pozo ahí, como se lo vio los letreros que están colocando. Sí, sí, están bonitos, sí. De hecho, yo los vi porque estos días hubo una exposición con respecto al Día Internacional del Turismo en la Plaza de Armas. Y dentro de eso, de las revistas que también publicaban la artesanía, propiamente tal de Guibuibo, también salían las artesanías en mimbre, en el sector de roblería. Y por eso que también decidí tratar de encontrar a gente como usted para poder mostrar este arte, este trabajo y de alguna forma honrar a las personas como usted que han mantenido ancestralmente estos trabajos. Y como usted bien dice, los tiempos van cambiando y la gente y los jóvenes están tomando otros caminos. Otro camino y no. Otra gente quieren aprender estas cosas. Mucha gente que quiere aprender a hacer estos trabajos porque, bueno, uno como los ve todos los días, los carratos, uno encuentra tan bonito, pero si llega una persona a comprar canales, dice, están lindos, lindos. Claro, por lo general, bueno, hay otros programas de televisión que se dedican a hacer estas cosas. Yo lo hago de forma de hobby. Aparte del trabajo, yo tengo el hobby de salir a hacer videos para YouTube y sobre todo conservar lo que es la historia y patrimonio culturales como el que usted está haciendo en este momento. A eso me dedico y eso hago. Yo, por lo generalmente, yo no tengo una pauta como para leer y incluirme un poco antes de, por lo general, en el camino voy viendo. Y por eso es que este enlace en vivo es prácticamente para que la gente vea de que nada es preparado, sino que es así instantáneo, ¿ya? Nada preparado. Y yo le quiero agradecer, yo le quiero agradecer a usted que me haya abierto las puertas. Y ahora el juego también se está haciendo, se hizo una exposición, el 19, 18. El 18 fue el juego, y ahora se hace el otro, parece que por ahí por la Pascua, porque si algún día llegue por ahí te cerca, se acerca allá para que... Sí, pero por supuesto, si usted está ahí, están todos los grupos artesanos, están ahí, obviamente que uno tiene que salir, cumplir y visitar, pues si para eso estamos nosotros. Sí, para visitarnos, él va siempre a la exposición, yo no sé. La agrupación se llama agrupación artesano en Mimbre, así tal, ¿cómo? Artesano de la Fuerza o Rolería. ¿Artesano de la Fuerza o Rolería? Artesano de la Fuerza. Claro. Y qué sé yo, ese yo lo había visto y está bien bonito. Nos regalaron, me lo están desde acá de Cuevoque, don Salor Chantía nos regaló ese lechero. Para todos los artesanos. Para todos los artesanos que Rolería. Claro, qué bonito. Y la forma de llegar aquí donde usted, es ver el lechero que está afuera que dice... La familia. Que a la familia, así. Sí. Caldones Morales. Claro, y qué mejor despedir el enlace que mostrando todo lo que usted tiene aquí, agradecerle su tiempo. Y... Bueno, y qué tristeza para usted y para quienes estamos viendo ahora, de que esto termina con usted, pues. Ya como usted bien dijo, el Señor, el Señor a su tiempo vendrá por su pueblo. Sí, pues vamos terminando de a poco. Sí, pues. Y aquí termina el arte con usted. Ya lo dijo, está malo rumbo, porque así el avance... Sí, pues así es lo que un día no puede obligar a ella a que siga este rumbo, porque ellos ya, como estudiaron, entonces tienen otros trabajos. Yo veo diferentes medidas en los miembros, por si acaso. Por ejemplo, estos, estos más delgaditos, estos son para trenzar las partes de aquí a parita. Sí, esta es la que te va... ¿La varilla más delgadita? Aquí ya está, la tengo una forma de uno más chico. Ya. Entonces, este va colocando ahí, ¿sí? Ah, este es el que sale más arriba, ya. Ya, entonces ahí va la forma para arriba. Y después se esquina un poquito por aquí y se borda. Ah, claro, esas son las bases de los lados, ¿sí? Sí, cada uno tiene su palito donde se... Dentro, ahí, ¿ves? Va diciendo, ¿ves? Ahí. Ah, ya. Cada uno. Sí. ¿Ves? Y eso, eso, los más grandes, esos vienen así rajados a la mitad, ¿cierto? Sí, esos se parten. Usted tiene que partirlos. Pero, como yo, yo lo vi que usted lo estaba mojando para hacerlo más blandito, para poderlo manipular. Sí, para que no se quede. Para que no se quede. Los moja y empieza a trenzarlos. Y Chilo, aquí, ¿no ves? Yo tengo... ¿Mi hijo me paga la máquina? ¿Ves? Aquí ya tengo un palito, ya. Ahí le partió la mitad. Entonces, dos palitos. Ahí saca cuatro pedacitos, ¿no? Sí, saco cuatro. Ah. Esa es la rañitita. Sí, esta. Esa es la parte que va aquí afuera. ¿Ves? Claro. Que no hay pariente como la varilla, porque esta otra no tiene corazón de redondita. Claro que es, claro. Entonces, esta es la que va por afuera. Y esa, ¿y antes de que mojarla? Que mojarla. ¿Las moja usted para que estén más flexibles? Claro, pues. Y se pasa en el labrador allá. No hay ningún labrador ahí. Ese que está ahí. Ese que está ahí. Ese. Que bonito. Vamos a mostrar un poquito lo que usted tiene aquí, para terminar el enlace este de la señora Patricia. Sí. Aquí la señora Patricia, como ustedes ven, tiene varios trabajos terminados. Estas son paneras. Paneritas. O sea, las paneritas. Sí. Arriba está el bote. Ese de acá. Este. Sí. Este es el típico canastito que uno... Sí, para los digueños. Sí, para los digueños. Sí. Sí. Y aquí hay otros también. Permiso. Sí. Y este es para colocar flores secas. Para las florecitas secas, como dice la señora. Sí. Este también lo tiene cotizado usted a pedido arpa. Sí, para eso me lo regalaron a mí, un sobrino. Me lo regaló de ese, no hay hecho yo, pero él me lo tengo de bueno. Sí. ¿Y estos panacitos más grandes? Sí. Eso lo hace mi esposo. ¿Ese es el de hombre también aquí? Sí, pues él sacamos los dos aquí y nos mía los dos. Claro. Sí, así. Todo eso para nacido. ¿Esa silla también la agarraron usted también? No, la compramos en Chivarón Cuesa. Claro. Sí. ¿De esa trampa así ustedes no hacen? Sí. Es que nosotros nos falta lo que para soltar, para los fierros. Ah, pero están participando en algún proyecto para la adquisición de materiales o solamente para hacer esto nomás? No, nada. Ahora, quién sabe, pues como estamos en esa asociación que está haciendo la municipalidad. Y si ellas tienen reunión y ahí va, en este caso nos pueden ayudar en algo. Sí, pues sí, también son todos fondos para participar y ganarse algún beneficio para que van a seguir trabajando más que nada también. Entonces, aquí está mostrando el trabajo de la señora Patricia con su esposo. Miren, qué bonito. Qué bonito ese, más grandecito. Sí. Este es para los huevitos. Este es para los huevitos. Este es para los huevitos, ¿eh? Y el material de trabajo que tiene la señora Patricia con su esposo, este que está aquí, que como bien ella dijo, son materiales que las trae por cángeles de Chimbalongo. Las personas vienen de Chimbalongo y vienen a buscar lo que ellos hacen la video y los traen por cángeles. Obviamente, tienen que recibir también lo que es dinero y el material para seguir trabajando. Sí. Ah, esto que está aquí, su desperdicio, señor Patricia. Eso. Eso sí. Sí, esa es para el juego, muy buena. Esa es para el juego, sí, pues ese es el huevo para el juego. Y ahí el material, todo se trabaja, eso. Este lo que hay que evitar es que se quiebre, ¿no? Sí, pues no, que mojadito no se quiebre. Mojadito no se quiebre. O sea, que si llueve, por ejemplo, usted lo saca afuera y es bueno eso? No, afuera nomás quedan mojaditos, quedan suavecitos para trabajar. Sí, aquí tenemos más bases, ¿ves? Sí, esas son las bases que va. Va a seguir trabajando, ¿ves? Ya. Entonces, de aquí, de este lugar es Sector Rodolería, junto a la señora Patricia, que pertenece a la agrupación de artesanos de Coivueco, y aquí es Sector Rodolería. Le damos las gracias por este enlace a todas las personas que están conectadas en este momento. Y si ustedes quieren venir a aprender, la señora Patricia dice que las puertas están abiertas para que puedan venir a tomar los cursitos y también puedan venir a comprar a los diferentes artesanos que se encuentran aquí en el sector. Más o menos este es el kilómetro de Coivueco para acá, el kilómetro 7. ¿Kilómetro 4? ¿Cuál? ¿Cuatro y medio? Sí, del kilómetro 4 y medio de Coivueco hacia el sur. ¿Entre Coivueco y Pinto? Hay un letrero afuera que dice Sector Rodolería, artesanos en mimbre. Ustedes entren nomás y van a ver un letrero afuera donde está la, dice, familia Ramírez, ¿cierto? No, Galdanes Morales. Galdanes Morales. Hay un letrero afuera que dice Galdanes Morales. Aquí está la señora Patricia, artesana de la zona. Y de igual le queremos dar las gracias por habernos enseñado un poco más y habernos contado un poco de cómo ella aprendió. Y cómo también este arte que ella maneja muy bien a la profesión junto con su esposo, lamentablemente queda aquí en sus manos y en sus recuerdos con ella. Porque la juventud siempre está tomando otro rumbo con profesiones, distintas profesiones que le generen otro tipo de vida. Y estas artes van quedando un poco atrás. Pero no así. Dios nomás sabe cuándo es nuestro momento. Así que mientras la señora Patricia tenga salud y adiós de su lado, va a seguir trabajando en lo que ella sabe, que es el arte del mimbre. Desde aquí de Sector Rodolería le damos muchas gracias a la señora Patricia y a su esposo por haberme adiesto las puertas de su casa. Y muchos saludos.